¿Sabes de quién son estas caras? ¿Sabes qué representan? ¿Sabes por qué parecen tan felices? Son de algunos de los propietarios que nos confiaron su vivienda el año pasado para la venta. Y están felices. Porque la vendieron antes de lo que pensaban, por más de lo que esperaban, y sin sobresaltos. Si este año quieres vender tu casa, antes, por más y mejor, confía en auténticos profesionales, con años de experiencia y expertos en la zona. Te juegas mucho a la hora de comprar o vender una vivienda. Por eso necesitas confiar en profesionales con experiencia y expertos en tu zona para que te puedan aconsejar.